Hallaron un extraño fósil cretácico con cráneo de dinosaurio y cuerpo de ave. Y es que el resultado arroja que el cráneo de este animal es casi idéntico al del tiranosaurio rex en lugar de parecerse al de las aves. Y oiga neta, que pedo con 2023 está dejando un montonal de noticias bien bien interesantes y llevamos tres días. Quédate a todo el chismecito científico, suscríbete porque aquí tenemos siempre todo como pan caliente. Yo soy su tío Chavita y vamos a ver qué show con este rollo. Un nuevo fósil de hace 120 millones de años de antigüedad fue descubierto en China. La gran peculiaridad de este fósil, bautizado como Kratanobis sui, es que tiene el cráneo de dinosaurio y el cuerpo como si fuera de un ave. Conserva en su escápula y su primer metatarso, sorprendentemente alargados, lo que lo distingue de todas las demás aves incluidas fósiles. Los autores de este estudio que fue publicado en la revista Nature y que te dejamos la referencia aquí y también en la descripción completo para que puedas ir a checar el paper, afirman que el Kratanobaris se sitúa entre más parecido a un reptil de cola larga. Los científicos utilizaron la primera tomografía computarizada de alta resolución, después extrajeron digitalmente los huesos de su tumba rocosa y reconstruyeron la forma y función original del cráneo. Los expertos que participaron en las labores de investigación de esta especie son paleontólogos del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias. ¿Y cuáles fueron los resultados? El resultado demuestra que el cráneo de este animal es morfológicamente casi idéntico al del tiranosaurio rex, en lugar de parecerse a las aves. Y en palabras de los autores, las primitivas características creanales hablan del hecho que la mayoría de aves ketrácicas como esta no podían mover su pico superior de forma independiente con respecto al encéfalo y la mandíbula inferior, una innovación funcional ampliamente distribuida entre las aves vivas que contribuyen a su enorme diversidad. El doctor Wang Min, autor principal y correspondiente de este estudio, declara acerca de la extraña escápula y el metatarso de este animal. La escápula es funcionalmente vital para el vuelo aviar y transmite estabilidad y flexibilidad. Se han rastreado los cambios de la escápula a lo largo de la transición entre heterópodos y aves y se postula que la escápula alargada podría aumentar la ventaja mecánica del músculo para la retracción y rotracción del húmero. Esto compensa el subdesarrollo general del aparato de vuelo de estado de primitiva y estas diferencias representan la experimentación morfológica en el comportamiento volador al principio de la diversificación de las aves. Y bueno, esperamos que haya sido bastante interesante. Coméntanos todas sus dudas, date una vuelta por el canal y por todas nuestras redes sociales para que siempre estés enterado de lo mejor descubrimiento de la ciencia y nos vemos en una siguiente cápsula.